El hombre es un factor de riesgo para la salud. Ser hombre, siguiendo el modelo hegemónico, es un factor de riesgo para la salud. Para los hombres, el peor enemigo somos nosotros mismos. La mortalidad en los hombres es mayor que en las mujeres. Y la esperanza de vida, menor. El desprecio del peligro produce accidentes con graves consecuencias para nosotros mismos y para quienes están cerca. La masculinidad hegemónica provoca un mayor consumo de drogas y de alcohol. Si exceptuamos los tranquilizantes y los omníferos, el abuso de drogas es mucho mayor en los hombres. También es mayor el consumo elevado de derivados cárnicos, azúcares, grasas animales, colesterol, etc. Prácticamente la mitad de los hombres tienen sobrepeso frente al 28% de las mujeres. El mandato de ganar el pan para la familia empuja a algunos al estrés laboral, a la competitividad extrema, a la adicción al trabajo y a un índice de accidentes laborales muy superior al de las mujeres. La concepción de la sexualidad, que se mide por la cantidad y no por la calidad, conduce a relaciones lamentables e insatisfactorias. Si además se hace sin protección, puede provocar embarazos no deseados, sufrir y transmitir enfermedades de transmisión sexual. Una de las consecuencias de la mutilación emocional, es decir, la dificultad de muchos hombres para relacionarse de forma saludable con sus emociones, repercute en una mala salud emocional. Si además se quiebra el papel de proveedor o de dominador de la mujer, aflora la angustia, insomnio, ansiedad, irritabilidad, depresión, adicciones, intentos de suicidio, impotencia sexual, etc. Un hombre, como manda la masculinidad hegemónica, no debe preocuparse por su salud y su bienestar general. En deportes tradicionalmente masculinos como el rugby, el boxeo o el fútbol americano, por poner un ejemplo, se glorifica el dolor y las lesiones como actos de heroísmo. Este modelo de hombre vive su cuerpo como una máquina que se puede forzar. No acude al médico para prevenir, sino como quien va al mecánico para arreglar los desprefectos. Las consecuencias de esta incapacidad para cuidar y cuidarse las sufren las mujeres, niñas y niños cercanos, a través de los diversos tipos de abuso y violencia. Las sufren los otros hombres, víctimas de accidentes, homicidios, lesiones, y las sufre uno mismo mediante el suicidio, la adicción a las drogas y al alcohol y el descuido de la salud. Vamos a hacer de detectives. Sobre esta silueta de un varón de mediana edad fallecido, colgaremos algunas de las causas de muerte más frecuentes según las estadísticas. Este varón pudo fallecer por enfermedad del corazón al ignorar los consejos del médico, por accidente de tráfico provocado por él u otro hombre, por accidente de trabajo al saltarse las medidas de seguridad, por suicidio debido a una depresión, por sobredosis de droga, por ser víctima de una agresión. La pregunta que nos podemos hacer es sencilla. ¿Una forma distinta de vivir la masculinidad podría haber salvado a nuestro fallecido? Ahora, os proponemos un juego que vamos a llamar la lotería de la vida. Nos vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas con la salud de hombres y mujeres. Reunidos en grupo, cada cual responderá según su percepción. Pensemos en... ¿Quiénes viven menos años? ¿Quiénes padecen más obesidad? ¿Quiénes mueren más en accidentes de tráfico? ¿Quiénes presentan mayores intentos de suicidio? ¿Quiénes mueren más por suicidio? ¿Quiénes cometen más homicidios? ¿Quiénes cometen más robos? ¿Quiénes padecen más depresión? ¿Quiénes presentan más desórdenes alimenticios? Y finalmente, ¿Quiénes mueren más por sobredosis de drogas? Con las estadísticas en la mano, podemos rellenar las dos columnas. A la vista de los resultados, se trata de reflexionar sobre las consecuencias en la salud y la vida de la masculinidad hegemónica. El menosprecio a la salud por parte de los hombres. La falsa invulnerabilidad y omnipotencia de los hombres. Los resultados letales de algunas prácticas consideradas masculinas. En definitiva, el patriarcado le asigna al hombre un papel que le impide conectar con sus sentimientos. Y le niega la capacidad de cuidar y cuidarse. Solo sacudiéndonos estos mandatos tóxicos, seremos capaces de hacer de nuestra vida un largo camino a recorrer en compañía de las personas que amamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!